... Ingresamos al último tramo de Claves Políticas aquí en Nuevo Siglo TV con Esteban Valenti, analizando la situación del Frente Amplio después de este plenario nacional. Y más allá de la votación del domingo, ¿cómo queda el Frente Amplio en esto? ¿Cómo sigue esta película y cómo sigue el Frente Amplio? Creo que además es la coalición del partido de gobierno. El Frente Amplio tiene responsabilidades que cumplir. Primero porque tiene una responsabilidad de gobernar. Y es insólito que esto nos esté pasando en momentos en que el país está creciendo, el impacto social es positivo, etc. Uno podría decir, bueno, en realidad esto es parte de un mecanismo por el cual se desbalancea la conducción porque tenemos problemas en otro lado. En absoluto. Bueno, eso tiene que seguir. El país tiene que seguir adelante porque no funciona solo por el viento natural de las circunstancias. Hay que tomar medidas. En el tema de la seguridad hay que tomar medidas. En el tema de la infraestructura, bueno, se ha avanzado con la ley de participación. Eso es lo primero que tiene que hacer el Frente. Asegurar, y tiene todas las condiciones para hacerlo y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Segunda cosa, tiene que resolver su problema democrático interno. Ya este hecho tiene un solo hecho positivo. Sirve de ejemplo de lo que no podemos seguir soportando. No se puede. Vamos hacia una fractura en algún momento si esto sigue así. Si todos no nos volvemos a la realidad. Porque en algún momento, sobre algún tema, acá se va a producir algo absolutamente trágico que es una fractura. Porque el Frente Amplio siempre ha buscado los mecanismos para... No, era por el consenso. Vos conocés... Pero en este caso, lo que ves es que es una situación que si se sigue prolongando, no se puede sostener. Pero absolutamente. Nos van a precipitar y obligar a todos a meternos en otra aventura como un referéndum sobre este tema. Vos imaginate lo que representa, además, cualquier otro tema. ¿Podemos aceptar que un organismo del Frente Amplio vote en contra de la opinión del presidente? No importa qué respaldo tiene. Todos sabemos, porque el MPP es una cosa y Mujica es otra cosa. La votación del MPP es una votación, en primer lugar, por José Mujica, su prestigio y su peso. Vamos a hablar las cosas como son. Contra la votación de Danilo Astori, que es otra figura absolutamente de primer nivel. Pero además resulta que en la última etapa, hasta Brobeto, llevó una propuesta diferente. Y le votaron en contra. Es decir, ¿qué falta? ¿Qué falta? También está la opinión que se divulgó del doctor Tabaré Vázquez. Pero el problema es que ¿en qué momento vamos a reconsiderar el hecho de que tiene que haber una proporción entre la realidad institucional? Los dos grupos a los que estamos haciendo referencia, entre los parlamentarios de Asamblea Uruguay, Alianza Progresista y MPP, son mayoría en la Cámara de Diputados y la Cámara de Sedadores dentro de la bancada. Sin embargo, para que el televidente entienda, estos grupos con Brobeto presentaron una propuesta y fue votada negativamente. Además, es muy significativo la propuesta, que tiene problemas formales en ese sentido, que es discutible, pero con un pequeño detalle. La anulación de los actos administrativos por parte de la Presidencia de la República es recurrible ante el Tribunal de los Contenciosos Administrativos. No ante la Suprema Corte. Y, por lo tanto, no detiene los procesos. Por lo tanto, no frena el tema de los derechos humanos. Y no es declarable inconstitucional. Entonces, yo me pregunto, si hay un camino para resolver esos temas, ¿por qué se insiste? La respuesta ya te la he dado a todo a lo largo del programa. Yo creo que más allá del dolor, más allá incluso de la fuerte argumentación a favor de darle todo de vuelta a la Suprema Corte de Justicia, a la Justicia en general, cosa que se podía hacer perfectamente derogando la ley. Incluso hay blancos que estarían dispuestos a derogar la ley. El diputado Cardoso había presentado un proyecto en la legislatura anterior. Exactamente. Y lo propuso Danilo Astori, reiteradamente. No, insistimos con esto. Ahora, en el Uruguay de hoy, una de las carencias más grandes de la política es la falta de prospectiva. Yo te diría dos. Una de las que se dice una cosa en el pasillo y después se dice otra en los medios de comunicación. Yo tendré una pila de Facebook, pero yo no hago eso. Y tenés testimonio de que no hago eso. Yo lo que digo afuera, lo digo adentro. Lo que digo en la pausa, lo digo a cámaras. Y ahí lo que sientes que a otros grupos del Frente de la República... Ah, pero por favor. Y la segunda cosa, eso es que en general pasa en la política, ¿no? Y la gente lo percibe. También es un factor de desmerecimiento de la política. El otro factor es que no hay prospectiva. La prospectiva que te estoy diciendo yo de lo que va a pasar, que además lo saben muchos, pero no lo incorporan, es fundamental. La prospectiva es ir hacia dónde va el Uruguay. ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista estratégico con la educación? ¿Hacia dónde va el Uruguay desde el punto de vista de la seguridad? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son las tendencias del Uruguay desde el punto de vista logístico y de infraestructura? Si hay una empresa transnacional que dice que vamos a producir 10 millones de toneladas de grano en 4 años, ¿cómo la vamos a transportar? ¿A burro? Si nosotros estamos hablando de esas cosas. En derechos humanos, la prospectiva de que se paralice todo y dentro de 2 años empiecen a caer una catarata de inconstitucionalidades. Y yo no me pongo a discutir, yo no estoy de acuerdo con el argumento de que esto te hace ganar o perder las elecciones. Entre otras cosas, porque estoy de acuerdo que no hay que mezclar. Una fuerza política de izquierda, cuando toma un tema con el carácter moral que tiene el tema de los derechos humanos, puede incluso sacrificar, estamos hablando de sacrificar incluso, digamos... ¿Asumir costos políticos electorales? Sí, sí, totalmente, absolutamente. Acá estamos hablando de otra cosa. No son costos políticos electorales. Acá estamos hablando de que estamos poniendo en entredicho una concepción de los derechos humanos que no es de la izquierda. Lo que dice Mujica de que los derechos humanos son mucho más amplios que los derechos básicos que nosotros conocemos, o los derechos civiles, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y es parte esencial. Y eso es lo que estamos poniendo en discusión. Ahora, una última pregunta, Valenti. ¿Esto cómo puede influir en el gobierno de acá para adelante en otros temas? Porque acá el presidente es autorizado, el vicepresidente es autorizado y el oficialismo es conducido por un sector que es muy poco representativo de lo que es el electorado en su conjunto. Depende de cómo reaccionemos. Sí, te lo voy a decir brutalmente. Si se repite este desorden y este mecanismo en futuros actos importantes de gobierno, es el desbarranque. Es el desbarranque con todo lo que comporta para el país y para la izquierda. Si nosotros reaccionamos bien, estamos totalmente a tiempo. Estamos plenamente a tiempo. Pero reaccionar tenemos que reaccionar. Porque cuando nos meten una moción en el plenario por parte de las bases de que hay que obligar a poner, incluso después de un acuerdo, de que el 19 hay que votar el 19, cuando eso estaba todo el mundo de acuerdo, eso es introducir la semilla de la desconfianza, eso es esa visión del gobierno en disputa, eso lleva y lo paró el diputado Rico, lo tuvieron que sacar. Sí, fue duramente cuestionado Rico en ese momento, además por propio regado de base. Pero es que no tengo dudas porque esa visión la tienen, está metida en la esencia de todo lo que está pasando. Está metida en la esencia de todo lo que está pasando. Entonces, lo que se está jugando aquí no es solo, nada más ni nada menos que los derechos humanos, acá se está jugando también cómo se va a seguir gobernando. Y ese es un problema no de poca importancia. Es esencial. Esteban Valente, muchas más gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y razonar sobre estos temas que no son solo importantes para el Frente Amplio, son importantes para el país y para la esencia de la democracia. Muchas gracias. En Claves Políticas nos vamos a encontrar la semana que viene. Mañana Claves Económicas, con uno de los temas que mencionábamos recién, la importancia del nuevo marco legal sobre asociaciones públicos privadas, también la política monetaria y los anuncios sobre medidas de encaje y una encuesta de la Cámara de Comercio que muestra un primer trimestre con un volumen de ventas muy importante. En 7 días, más Claves Políticas aquí en Nuevo Silo TV. Muchas gracias por su atención. Hasta entonces. La Cámara de Comercio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!